Bienvenidos a Probablemente Nada, las noticias de hoy sobre IOTA y Shimmer. Soy Alexander y hoy es todo sobre el Shimmer IBM. En primer lugar, Nakama Labs está probando el Shimmer IBM extensivamente. El 23.08 lanzaron un ataque de spam que alcanzó hasta 700 TPS. Esto representa un posible coste de 250.000 dólares por hora para realizar un ataque de este tipo. En Nakama Labs, un día después, se publicó un artículo en el blog de Alejandro Elustondo, ingeniero senior de blockchain. Allí habla de su viaje en el mundo de Web3 y el mundo cripto. ReadWrite, una gran revista con muchos seguidores, publica un artículo titulado Cryptocurrency and Blockchain Security, retos y soluciones. Menciona IOTA en el contexto de una blockchain pública. Por lo demás, habla de cuestiones de seguridad relacionadas con las criptomonedas y las cadenas de bloques, como los ataques de suplantación de identidad, civilinos y de enrutamiento, micropagos y su impacto en el sistema de pagos. El Banco Central Europeo, BCE, ha publicado un documento titulado Un gran futuro para los pequeños pagos, micropagos y su impacto en el ecosistema de pagos. Este documento ofrece un análisis sobre los retos y oportunidades de los micropagos, con especial atención a su papel potencial en la economía digital. Para ello se han tenido en cuenta las conversaciones mantenidas con participantes del mercado europeo. IOTA también se menciona en el punto 6.3 sobre tecnologías de libro mayor distribuido DLT. De particular interés es el uso de Tangle de IOTA, un tipo especial de DLT. IOTA permite micropagos en tiempo real sin comisiones por transacción. Esto es especialmente relevante en la Internet de las Cosas IOT, donde las máquinas pueden comunicarse entre sí de forma autónoma e intercambiar datos. IOTA podría representar el futuro de los pagos M2M y las aplicaciones IOT. Un ejemplo mencionado aquí es la estación de carga Elaand NL, que se lanzó en 2019. Por supuesto, esto es solo especulación, pero el hecho de que el BCE mencione IOTA es una señal positiva. Sin embargo, no es una garantía de que llegue a utilizarse en la UE. Todavía recuerdas el sitio de medios sociales Threadscape, después de mucho tiempo, vuelve a haber novedades. No solo ha cambiado el aspecto, sino que se han añadido nuevas funciones. El registro de Group Fee ha despertado nuestra curiosidad antes de tiempo al poner en marcha un temporizador de 7 días que revelará información interesante. Gracias a la función Skip, podemos hacer rápidamente la cuenta atrás de este temporizador. Un artículo de Medium describe toda la información importante. El artículo presenta Group Fee, una invención innovadora del equipo de TanglePay, y muestra su visión del futuro de los productos sociales en el mundo de Web3. Group Fee es un protocolo social de grupo basado en tokens y NFT para permitir una comunicación fluida entre diferentes grupos, marcando el comienzo de una nueva era de interacciones Web3 en red. Permite a los usuarios comunicarse en chats de grupos sin tener que depender de plataformas de terceros. Para ello, se utilizan criptomonedas y NFT como claves para la creación de grupos. Un ejemplo es el Trollbox, que puede integrarse en varios sitios Web. Los usuarios que tengan los mismos tokens y NFT pueden chatear en los mismos grupos independientemente del sitio Web en el que se encuentren. Esto permite una comunicación fluida entre sitios Web. Group Fee se basa en la tecnología Shimmer Layer 1, está exenta de derechos de autor y es altamente escalable. Ofrece a los desarrolladores la posibilidad de crear diversas aplicaciones que van más allá de la simple comunicación, como la compra de tokens y el gobierno de DAO. También lanza un tablero de búsqueda en seali.io donde cualquiera puede participar y ganar premios. Justo antes del final, Group Fee última una asociación con Sunlabs. Esto permitirá chatear en Suniverse en el futuro. Esto será una adición significativa debido a los muchos proyectos y grupos de NFT. Se ha publicado una nueva propuesta de subvención del Tesoro versión 2 en govern.iota.org. Hasta ahora han votado 70 personas, pero el resultado aún no es representativo, ya que se ha convocado a varios miles de usuarios. Tengo previsto producir un vídeo independiente sobre este tema, cuyo enlace estará como siempre en las fuentes. El 3 de septiembre tendrá lugar en Berlín la Batalla de las Blockchains, presentada por CB Labs, Space Pink y Berlin Partner. Se podrán ver proyectos y sus puntos de venta únicos, USP, como Cosmos, Iota, Shimmer, Lisk y Luxo. Que empiecen los juegos. Hay un cambio significativo en Tangle Sea, que ahora está dirigida por Blue Labs. Han publicado un artículo en Medium al respecto explicando sus motivaciones. Tienen amplios conocimientos técnicos en áreas como el desarrollo front-end, el aloyamiento de infraestructuras y el desarrollo de contratos inteligentes, así como versátiles habilidades empresariales que incluyen economía de tokens, desarrollo de negocios, marketing en redes sociales y gestión de comunidades. Blue Labs se publicó otro artículo con información más detallada. Hay tres protocolos activos. Shimmer Sea Dex es uno que conocemos desde hace tiempo. Luego hay un mercado NFT en Shimmer Sea, que ya se ha puesto en marcha. Y por último, Swap Line, un Dex multicadena dirigido a proveedores de liquidez DeFi experimentados, que ya está activo en cinco cadenas. Ofrece una amplia gama de características como liquidez concentrada, comisiones dinámicas nativas y ejecución de estrategias de negociación. Swap Line se dirige a pools, que contienen principalmente stablecoins y tokens Blue Chip, como Phantom, Arbitrum, Optimism, Polygon CKBM y Base, e incluso, se puede utilizar en Shimmer EBM. Hace tiempo que no sabemos nada de Cebra. Del 13 al 15 de septiembre se celebrará en Madrid la Cebra DevCon 2023. José Manuel Cantera representará a Iota en una charla y hablará sobre descentralización e identificaciones digitales. En Discord, Iota Poet preguntó a Dom si los Emiratos están interesados en comprar Iota y o Shimmer. Dem tuvo una respuesta a eso. Están interesados en nuestro compromiso con el país y cómo podemos añadir valor y contribuir al éxito del país. Vamos a los Emiratos con Iota y con Shimmer. Kowei se arremolina de nuevo. El evento paralelo a Token 2049 en Singapur, Web3, está patrocinado por Iota Shimmer. Entre otros, el evento está organizado por otros tres proyectos de Taiwán, Hong Kong y Malasia. Shimmer está haciendo progresos significativos y está cerca de su finalización. Incluso la cuenta oficial de Shimmer lo confirma. Con 212 mil transacciones al día y un pico de 1,4 millones de transacciones en un mes, esto es solo el principio. Dave dio una actualización sobre el estado del desarrollo. La mayoría de las preocupaciones se han abordado en colaboración con los proyectos y la mayoría de las partes interesadas están contentas con el estado actual. Actualmente estamos realizando los últimos ajustes y pruebas antes de un lanzamiento cerrado de Shimmer EVM en un futuro próximo. El lanzamiento público tendrá lugar dentro de unas semanas. Después de eso, nuestro equipo dará los siguientes pasos para evaluar la programabilidad de capa 2 mientras seguimos supervisando y mejorando el ISC y la cadena Shimmer EVM. Coin Bureau, con más de 815 mil seguidores en X, publicó un vídeo en YouTube con 2,32 millones de suscriptores. Iota también se sitúa entre las criptomonedas con mejor rendimiento. El buen rendimiento se basa aparentemente en las nuevas wikis de Iota, al menos esa es la opinión del proyecto de Eto Group, Alfred. El proyecto ha recibido la visita del ministro de transporte de Baden-Württemberg y de un político estatal del Partido Verde que lo han puesto bajo la lupa. Por último, hay noticias relativas a la vieja estafa de iotacid.io. Gracias a las autoridades, todos los perjudicados serán indemnizados. La devolución de 11,4 millones de dólares es un logro notable. ¿Cuántos proyectos pueden presumir de eso? Gracias por vernos Dime lo que piensas de la IA y nos vemos en el próximo episodio. Dime lo que piensas de la IA y nos vemos en el próximo episodio.